La verdad es que siempre veo tranquila mi serie favorita. La verdad, mamá, ocupas un descanso. Por eso, todas tus recargas a partir de 2,000 colones incluyen Facebook, WhatsApp e Instagram por 7 días y acciones para participar por uno de los 20 viajes, todo incluido con 3 amigas en el Hotel Double Tree Resort by Hilton Putarenas. ¡Recarga ya! ¡Gracias!